¿Por qué a Venezuela American Alliance, junto con otras 39, si no me equivoco, 40 o más? Más de 40, más de 40. Organizaciones que trabajan con venezolanos aquí en Estados Unidos, le piden al gobierno del país este tipo de ayuda que concluyó con esta medida humanitaria o parola humanitaria como se le conoce? Mira, esto comenzó ya hace más o menos un mes y medio, donde el NIS Kennen Center, que es una organización que lucha por los derechos y las leyes de inmigración, nos contactó y empezamos a conversar con ellos porque la propuesta es una propuesta de ellos, donde ellos publicaron en su página la opción de emular el caso ucraniano que ha sido muy exitoso, que se implementó en abril de este año, para los venezolanos. Y ellos lo llamaron Volunteering for Venezuela, hasta Voluntario por Venezuela, y el ucraniano se llama Unidos por Ucrania, United for Ukraine, y ha sido súper exitoso. Más de 160.000 personas se han voluntariado para atraer ucranianos. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿por qué no hacen esto para los venezolanos? Cuando ellos me mencionan eso, pues a mí me pareció una idea extraordinaria, porque indudablemente el hecho de que podamos tener un canal, una vía organizada, ilegal, nos va a ayudar a poder lograr más cosas y a no correr tantos riesgos. La realidad es que nuestra gente ha corrido unos riesgos terribles, se han perdido vidas. Hemos visto las fotos del New York Times donde están niños. O sea, de verdad, para nuestra comunidad ha sido terrible. Ciertamente, pues, para nosotros fue una gran sorpresa cuando nosotros enviamos la carta el martes y el miércoles sale la resolución. Por supuesto, la resolución viene combinada con el cierre de la frontera, lo cual nos chocó a todos. Vamos a estar claros que para nosotros hay dos choques importantes en cuanto a lo que nosotros esperábamos que se hiciera versus lo que realmente pasó. Uno es el cierre de la frontera y que empezarán a devolver a nuestra gente y el otro es la cantidad de cupos que nos dieron, porque Ucrania no tiene límites y a nosotros nos pusieron 24.000. Entonces, bueno, por supuesto, afortunadamente, y fíjate lo importante que es y por eso nace Venezuela en American Alliance, porque tenemos que entender que en este país nuestra voz se escucha y que sí podemos. Mire, nosotros mandamos esa carta el día martes y el miércoles, antes de que esa regulación saliera, DHS me llamó y me dijo, hemos recibido la carta, necesitamos hablar con las cuarenta y tantas organizaciones, porque queremos que ustedes nos ayuden a implementar el programa y queremos escucharlo. Y desde ese momento hemos tenido dos reuniones con DHS y USCIS, con Inmigración y el Departamento de Homeland Security, para que ellos también entiendan nuestra realidad, porque tenemos que entender algo, Venezuela es demasiado especial, en muchos sentidos. Cuando tratan de implementarnos un programa que lo tienen los ucranianos, te voy a poner un ejemplo, todos los ucranianos tienen pasaporte, porque ellos tienen un país funcional, donde su gobierno no está en contra de ellos, como es el caso del régimen de Maduro contra nosotros. Entonces, es muy diferente decir, una población que toda tiene pasaporte, tú pones un programa que requiere un pasaporte. Ahora, te enfrentas a una población venezolana, donde el desgobierno que hay en Venezuela, no te permite tener pasaporte, o mucha gente no puede tener pasaporte, mucha gente se fue de Venezuela hace años, y está en otros países, y no tiene acceso. En fin, conocemos la realidad venezolana, es totalmente diferente. Entonces, ese trabajo, lo estamos haciendo las organizaciones comunitarias, de hacerlos ver esas realidades de, por ejemplo, no tenemos vuelos directos con Estados Unidos. ¿Cómo hace alguien que para volar a Panamá, para luego venir para acá, o a República Dominicana, o a dónde, cómo hacemos? Entonces, hay muchas cosas que son muy específicas nuestras, y nos toca alzar la voz. Y explicarles. Exacto, y creo que han comprendido. Por eso vienen las preguntas y las dudas, y que sé que han comprendido, porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo tengo mi pasaporte vencido, ¿puedo optar por el programa? Sí. Ahora, no sé si hay un límite en cuanto a la extensión, perdón, al vencimiento. Cinco años. Cinco años después del vencimiento. Pero tenemos un problema. Eso lo acepta Estados Unidos, pero lo acepta Panamá, o República Dominicana, cuando vayas a montarte en el avión, para venir para acá. No te van a permitir salir del país. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, esas son realidades que tenemos que luchar, porque... O sea, que esos temas todavía están allí en discusión, ¿no? Correcto. Hay gente que no tiene pasaporte, por ejemplo, es lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que yo quiero que la comunidad entienda también, nada va a ser perfecto ni adaptado a todas las realidades absurdas que vive nuestra comunidad. Y es la verdad. Es la verdad. Entonces, porque hay un mundo afuera que es normal dentro de... Digamos, es normal que alguien tenga un pasaporte o que lo pueda tramitar. Nosotros somos los que no tenemos una situación normal por la situación que vive Venezuela. Entonces, si alguien, por ejemplo, estaba planeando pagarle a un coyote para pasar por el Darién y llegar caminando, ¿cuánto le pagaba? Yo no tengo idea, pero miles de dólares. Es lo que yo entiendo. Sí. Pues agarren esa plata, señores, y hagan un trámite de pasaporte, porque yo sé que en Venezuela hay gente que está obteniendo sus pasaportes. Yo sé que hay gente que ha obtenido sus pasaportes, sus extensiones de pasaporte incluso, porque mi hermana lo hizo desde aquí de Estados Unidos, pagó en el SAIME, pidió la prórroga del pasaporte, le mandaron su calcomanía con su instrucción y se la puso. En tres semanas tenía su pasaporte extendido. O sea, no es que no se pueda. Sí cuesta dinero, pero si tienes miles de dólares para pagarle a un coyote, pues usa esa plata para sacar tu pasaporte o renovarlo y para guardar plata para tu pasaje. Claro. Muy importante, porque tienes que montarte en un avión para poder venir con el nuevo programa. Vamos a hablar del programa como tal, María Antonieta. Hay varios puntos que, aunque fueron aclarados un poco este fin de semana por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Uno de ellos tiene que ver con los patrocinadores. Y hablaba de que cualquier persona que tenga un estatus legal dentro de Estados Unidos pueden ser patrocinadores. Hablamos de ciudadanos, residentes permanentes, o sea, quienes tienen green card, personas con asilo aprobado, e inclusive también tepecianos o personas que tengan TPS aprobado. O DACA. O DACA. Esa clase es otra de las categorías. O cualquier visa. Puede ser una visa de trabajo, una visa de estudiante. Cualquier estatus legal aprobado. Es importante los que tienen asilo en camino. Pending. Que están esperando. Pending. No. Ahora, si esa persona tiene el asilo pending, pero aplicó por el TPS, y tiene el TPS aprobado, esta persona va a poder ser patrocinador de un venezolano refugiado. Muy bien. ¿Quién hace la aplicación? ¿El patrocinador o lo hace la persona? El proceso se inicia con el patrocinador. Mañana martes va a salir la página, ¿ok? Va a estar habilitada. Y los patrocinadores son los que tienen que iniciar el proceso. Tienen que entrar y llenar el formulario que va a estar allí en la página. Ahora podemos compartirla para que todo el mundo la pueda tener. Y cualquiera. Ojo, no tiene que ser venezolano. No tiene que ser familia. Cualquiera que quiera, que toque su corazón y que quiera ayudar a alguien, puede hacerlo si tiene un estatus legal en Estados Unidos. ¿Qué implica ser patrocinador? O sea, tú tienes, estás obligado a financiar a esa persona o darle algún tipo de empleo no sé si me explico. O sea, ¿qué implica ser patrocinador? Mira, el programa dura dos años. Y lo que dice el formulario es que tú tienes que responsabilizarte económicamente por la persona por el tiempo que dura el programa. Ahora bien, ¿qué significa realmente y qué es lo que busca el gobierno con esto? Que en vez de que lleguen tres autobuses con 150 personas y haya 10 voluntarios tratando de ayudarlos, esto sea organizado. Y si yo me hago responsable de traer a cuatro personas, yo me voy a hacer cargo de buscarles trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo 25 años en este país. Yo tengo amigos, conocidos, conozco el sistema y puedo ayudarlos a navegar, a conseguir las ayudas que necesitan. Hay ayudas en la comunidad. No necesariamente tiene que ser que el patrocinador vaya a pagar todo. No, pero sí puede navegar. De hecho, quiero conversarte sobre algo. Nosotros estamos haciendo en conjunto un trabajo con la gente de welcome.us. Esa es una página que es una plataforma de bienvenida de refugiados a nivel nacional. Esa plataforma empezó a trabajar con los ucranianos en abril y ellos tienen todo un proceso y toda la información para los recursos para los refugiados. Este fin de semana estuvieron trabajando en traducirla todo al español para que podamos los venezolanos también usar esos recursos y que entonces ahí juegan un papel muy importante las organizaciones comunitarias que puedan ayudar a organizar esta información a que la gente pueda entender y podamos transmitir el mensaje, uno, y luego podamos ayudarlos a navegar en el proceso. Algo que es muy importante porque mucha gente ha dicho, bueno, pero 24.000, ¿qué son? Si estaban entrando mensualmente 30.000 por la frente. Ok, eso fue uno de los primeros puntos que cuando nos reunimos con VHS y con USAIA le dijimos, ¿qué es esto? 24.000, ¿eso se va a ir así? Ellos están conscientes y las palabras que utilizaron fue, esto es un punto de inicio. Ok. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que puede extenderse el número. Totalmente. Eso nos lo dijeron repetidas veces. Eso quiere decir que va a depender de nosotros a ser exitoso el programa. ¿Qué digo con esto? Señores, si ustedes quieren voluntariar un ver... Es el momento de nuestra comunidad de verdad demostrar que efectivamente queremos que nuestra gente esté aquí. Y eso es algo también muy importante que yo quiero mencionar porque de verdad que veo las redes y me da mucho dolor ver cómo nos criminalizamos y nos estigmatizamos y nos ponemos nosotros en contra de nosotros mismos. Yo quiero que entiendan que todos, todos tenemos derechos a buscar una mejor vida. Todos. No importa el color de la piel, no importa el nivel de ingreso que tengas. Y es importante que entendamos que esa gente que está pasando por el Darién está pasando trabajo y necesita ayuda y apoyo. Yo estoy en contacto con la gente que devolvieron de que ya habían estado en Estados Unidos antes del 12. Gracias, Sergio, por el contacto. Logré comunicarme con ellos y estoy en comunicación con las organizaciones venezolanas que están en México que los están apoyando también. Y uno de los primeros trabajos que queremos hacer es traerlos a ellos. O sea, ¿qué se espera a través de esta fundación, por ejemplo? A través del programa de Parol Humanitario, traerlos. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Bueno, necesitamos patrocinadores. Estamos hablando, no sé todavía las cifras altas. No, es que quería preguntarte, o sea, ¿hay un ingreso que debería tener en todo caso ese patrocinador para poder funcionar como tal? Sí, no. El formulario es bastante amplio. No es solamente ingresos, también activos puedes poner. O sea, si tienes cuenta en el banco, cuánto. Y no solo es el dinero del patrocinador, también la información económica del beneficiario se puede colocar. Claro, entonces hacen un análisis conjunto de todas estas cosas. De todas formas, lo que usan como guía es el nivel de pobreza crítica que utiliza inmigración para todos los casos. Los que hemos traído familia sabemos que hay un nivel de pobreza crítico y inmigración pide el 125% de ese nivel de pobreza. Entonces, en la página de inmigración, si escriben Poverty Guidelines o el nivel de pobreza crítico para efectos de inmigración, lo van a conseguir en internet. Y con eso van a tener una idea. Yo hice, por ejemplo, el ejemplo de alguien que me preguntó ayer y se quiere traer una familia de cuatro personas y es uno solo. Y estábamos hablando de alrededor de 41 mil dólares que la persona tenía que demostrar para ella, que es uno, más los cuatro que se quería traer. Entonces, solo para que tengan una idea, pero, por ejemplo, esa persona me decía, bueno, es que ellos tienen algo de recursos en una cuenta de banco. Pues tienen que también demostrar eso que tienen. Y en ese conjunto, inmigración va a hacer el análisis y va a tomar una decisión. O sea que yo como patrocinador, discúlpame, María Antonieta, ¿puedo servir de sponsor de varias personas? Sí, lo que económicamente pueda, no hay líneas. Exactamente, lo que económicamente me permita, pues digamos. Comprendo. Es que me da mucha risa, mucha gente me ha pedido ayúdanos. Bueno, yo nada más les digo que yo tengo una familia grande, pero no se trata de eso. Pero igualmente, sí, claro, cualquier persona puede servir de patrocinador siempre y cuando pueda ayudar, perdón, demostrar económicamente que puede ayudar a traer a una o varias personas. Pero hay otro contingente y yo quiero que también, es que otro punto que es muy importante. Vamos a suponer que yo estoy dispuesta. Porque fíjate que el tema del patrocinio no es solo económico. El tema del patrocinio es que tengas, seas un apoyo para esa familia o para esa persona, para integrarse a la sociedad y para ayudarlos a conectarse. Porque eso los va a ayudar indudablemente de alguna manera a tener muchas más posibilidades de éxito en lo que están haciendo. Entonces, si yo quiero ayudar, pero económicamente no tengo las posibilidades para demostrarlo. Yo puedo unirme o pedirle a una empresa, a una organización sin fines de lucro, a una iglesia, para que con la parte económica de esa otra organización se pueda aprobar. Es decir, el patrocinador tiene que ser un individuo. No puede ser una empresa, no puede ser una iglesia. Tiene que ser una persona. Pero económicamente pueden utilizar los recursos de una empresa o de una organización. Entonces, eso es interesante porque estamos hablando de que la comunidad se puede unir. Por ejemplo, una iglesia. Sus feligreses, hay 50 feligreses que quieren y económicamente no pueden, pero la iglesia tiene los recursos. La iglesia puede decir, aquí están los recursos y estas 10 personas quieren pedir a 30 personas. Es muy poderoso si nos organizamos y entendemos cómo podemos hacerlo. Ya. Sí. Te consulto, porque claro, esto inmediatamente. La persona que sirve de sponsor, de patrocinador, ¿qué responsabilidades puede acarrearle si esa persona que patrocina se porta mal? Mira, cada quien es responsable. El que lo está trayendo no es responsable de que esa persona se porte bien o mal. No. Ok. No es responsable de esa persona en ese sentido. Es responsable de ayudarlo a integrarse. De eso es lo que se responsabiliza. Pero legalmente, por favor, no hay forma de que alguien sea, además, es el gobierno el que va a verificar antecedentes penales y va a verificar si esa persona es elegible o no. Ya, ya. No es el patrocinador. No es el patrocinador. Ok. No, no, es bueno saberlo, porque claro, inmediatamente dice, bueno, pero el que sé yo, si el que me da la persona, que no lo conozco, supongamos. Por ejemplo, quizás hay mucha gente que tenga buenas intenciones y quiera ayudar a otros, pero de pronto le traje una persona que al final comete un delito por X o por Y y dices, bueno, pero ¿cómo puedo yo corroborar o ayudar a esta persona si al final me va a dejar mal? Me explico. Y puede incluso traerme problemas a mí como en el estatus que tenga yo en el país. Sí, definitivamente no. No vas a tener ningún problema. No te estás haciendo responsable legalmente por esa persona. Ok. Y, a ver, yo creo que es importante este proceso de educación, de que entendamos que esto, este programa es inédito, déjame decirte. O sea, esto por primera vez se implementó en abril de este año para los ucranianos. Era el único país, nosotros somos el segundo país donde este programa se implementa. Un programa que es totalmente en línea. O sea, eso, bueno, los que vivimos aquí, hemos vivido y hemos hecho procesos con nuestras familias, con nosotros, sabemos lo que implica. O sea, lo que nos dice inmigración es que en tres semanas van a dar respuesta. Claro. Entonces, imagínate, ¿cuándo hemos visto eso? O sea, el que ha hecho procesos de inmigración sabe que esto es... Largo, larguísimo. El que esté en asilo, ¿cuántos años tiene esperando? Muchos, muchos años. Entonces, esto es una vía excelente, directa, es totalmente novedoso. Ajá. Cuando la persona... Pero el punto ha sido justamente, claro, que a los ucranianos no les ocurrió esto porque no había ucranianos en tránsito, como ocurrió con los venezolanos, que es lo que decías al principio, ¿no? Correcto. Porque los venezolanos venían una gran cantidad, venían por Centroamérica y se encuentran con esto y entonces por eso que la recomendación que hace el Departamento de Seguridad es permanece en el lugar donde estás y desde allí solicita entonces a un patrocinador que te aplique. Correcto. Nosotros estamos trabajando ya... Yo el fin de semana, como te dije, me comuniqué con la gente que está en México. Estamos trabajando para tratar de buscarles una vía, tratar de conseguirles patrocinadores. El contingente de organizaciones venezolanas-americanas estamos trabajando unidos para tratar de organizarnos para que este proceso pueda ser exitoso para que podamos lograr que sean mucho más de 24 mil personas las que se beneficien del programa, que entendamos cómo funciona y que lo implementemos y podamos realmente traer gente que lo necesita y esto pasa por un proceso de educación que tenemos que hacer todos. Ya. Te consulto algo que me preguntan aquí que me llama la atención. Dice, leí que el inmigrante puede demandar si el patrocinante falla en soportar económicamente a esta persona. Incluso el gobierno puede demandar si el inmigrante pide ayuda del Estado. ¿Es así? No conozco los detalles. Eso habría que preguntarlo. Yo no... Ni soy abogada ni... No, yo lo sé. La información que tengo es porque hemos estado en contacto con DHS y OCIS. La realidad es que cada... patrocinador tiene la responsabilidad de integrar, ayudar y por eso es que no puede ser una... Una persona o una organización. Tiene que ser una persona porque lo que lo que insistimos es la idea es que tengas una mano amiga que te guíe y te ayude en el proceso de establecerte. Oye, eso es maravilloso que tú puedas decir ¡Wow! Y puedas llamar a alguien y decirle mira, tengo... necesito un médico. Lo que pasa es que muchas personas ven este programa como algo no positivo porque le ha cerrado las puertas a muchos que estaban en camino pero tiene su lenguismo en el lado positivo porque de alguna forma le estás brindando a la población una manera digamos segura de de migrar ¿no? Correcto. Y lo que tenemos que tratar es de ampliar las posibilidades y ampliar la cantidad de gente que puede aplicar porque es muy cierto que tú dices bueno el que camina por caminó por y llegó a México posiblemente no tiene un patrocinador posiblemente no tiene las posibilidades de viajar por avión esa es una realidad que también y este proceso es para que la gente entre por avión ¿ok? Quiere decir que si estás en México tienes que tomar un avión para entrar a Estados Unidos no puedes ir a la frontera entonces digamos si tiene cosas que indudablemente no es perfecto pero es una vía y un punto de arranque excelente donde no teníamos un canal ¿por qué la gente estaba corriendo el riesgo de poner su vida en peligro pasando por el Darien? porque no tenían otra alternativa hoy hay alternativa entonces lo que tenemos que hacer es que podamos lograr que esa alternativa efectivamente funcione y que la mayor cantidad de gente pueda venir que logremos que se aumente ese cupo de mucho más de 24 mil para que logremos pero eso ¿qué tenemos que hacer? señores en una semana en dos máximo los 24 mil se tienen que ir ¿dónde están los patrocinadores? eso es lo que necesitamos ahora digamos aquí estoy voy a traer a un venezolano y acabemos con esos cupos lo antes posible para que entonces tengamos las herramientas de decirle al gobierno de los Estados Unidos señores 24 no son suficientes ¿dónde están el resto? y entonces así podamos avanzar se habla de dos años esa persona puede trabajar porque le van a dar permiso de trabajo por dos años te pregunto ¿qué va a pasar luego de esos dos años? ¿esa persona puede hacer algún tipo de solicitud de algún tipo de visa o asilo? esa pregunta se hizo la idea es que la persona utilice esos dos años para buscar otra alternativa por ejemplo alternativa es ¿tienes un familiar que te pueda pedir y te das una petición familiar? puedes pedir asilo una vez que estés acá puedes cambiar a otro estatus a lo mejor consigues un patrocinador para que te dé un empleo y te haga una certificación laboral en fin cada quien va a tener que trabajar en su vía lo que tiene es la forma de venirse legal estar aquí por dos años con un permiso de trabajo y si necesita también puede tramitar un permiso para viajar y ver qué hace en esos dos años tenemos muchas familias que a lo mejor ya están en camino son residentes y no han podido pedir a sus familiares y esos dos años le va a dar el tiempo para hacerse ciudadanos y poder pedirlo entonces también esas familias van a poder reunificarse mucho antes de lo que implica un proceso sabemos cuando llegamos aquí nos hacemos residentes cinco años para hacerte ciudadano después que te hace ciudadano entonces que puedes pedir a tu padre etcétera entonces yo creo que es una oportunidad muy importante para unificar familias y también lo que queremos es que digamos no se quede solo en el que tiene familia aquí o amigos que lo pueden ayudar y traer que van a ser el contingente primero que va a beneficiarse vamos a estar claros pero también las organizaciones sin fines de lucro venezolanas y americanas estamos trabajando para que esa gente que no tiene patrocinadores podamos conseguir patrocinadores porque nos vamos a llevar una sorpresa de la cantidad de americanos que van a querer ser patrocinadores sin conocer sin conocer porque así que en eso es lo que vamos a trabajar y la plataforma mira la plataforma welcome.us es una plataforma muy poderosa que es una plataforma privada es una organización sin fines de lucro nacional que tiene el soporte económico de grandes organizaciones corporaciones en los Estados Unidos y ellos tienen una plataforma para hacer match para decir yo quiero ser patrocinador dime qué gente tienes disponible para patrocinar entonces hay una lista de gente que se ha candidateado para ser beneficiario y hay una lista y hacen match candidatos beneficiarios con patrocinadores entonces va a haber una estructura que vamos a poder utilizar para que quien sea entre la plataforma y diga yo quiero patrocinar y aquí están los que quieres patrocinar por supuesto cada quien el proceso va a pasar por un proceso donde tienes que saber quién es la persona te van a hacer preguntas qué haces tú a qué te dedicas cómo es tu núcleo familiar por qué te quieres venir a Estados Unidos entonces la persona va a tomar la decisión si yo lo quiero ayudar vamos a traerlo y va a iniciar el proceso entonces la cosa es que nos organicemos que aprovechemos la ventana inmensa que se nos está abriendo que hablemos también con el gobierno para lograr que el programa se adapte lo más posible a nuestra realidad y seguir adelante eso es lo que tenemos que hacer bueno María Antonieta te agradezco muchísimo sé que quedan muchas interrogantes pero bueno poco a poco vamos a ir despejándolas mañana se espera entonces que a partir de mañana ya esté listo digamos este enlace el link donde podemos conocer con detalles cómo se especifica aunque ya se ha hablado ampliamente porque como bien comentaba María Antonieta se ha basado en el programa que ayuda a ucranianos así que debe ser muy similar pero debe tener algunos detalles específicos igualmente mañana estaremos pendientes apenas tengamos ese link lo vamos a compartir para que la gente pueda por supuesto comenzar a manejar todo este proceso muchísimas gracias Sergio de verdad por tenerme hoy aquí y yo quiero lanzar una última petición necesitamos alguna iglesia cristiana católica que quiera ayudar a los que están en la frontera que devolvieron no tengo el censo completo pero posiblemente lleguen a 300 personas la mayoría no tiene patrocinador necesitamos traerlos necesitamos traerlos y que puedan están pasando mucho trabajo en el lado de México es realmente crítica la situación si alguien conoce un pastor una iglesia que pueda apoyar por favor comuníquense con nosotros en Venezuela en American Alliance mándenos un mensaje necesitamos apoyo para tratar de traer lo más rápido posible a esa gente que está pasando mucho trabajo en el lado de México así es muchas gracias María Antonieta por todo este trabajo que realiza Venezuela American Alliance y bueno seguiremos pendientes y seguramente tendremos más información de esto y demás muchas gracias muchísimas gracias 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 gracias